Give me money, give me money. Dice así, dice así, pero dice. Aunque sí, aunque dice así. Aunque sí, aunque dice así. No sé, pero pareces a las que traigo en mi lista. Yo te he dicho que no quiero verte ya de canelera. Ahora tú vas a ir conmigo y aunque tu mamá no quiera.